Este sábado se reveló que la verdadera causa de la muerte del cantante español Luis Eduardo Aute el pasado 4 de abril a los 76 años fue por coronavirus según publicó el portal especializado Vanitatis edición del diario ibérico cuando la noticia de la muerte de Luis Eduardo llegó a los medios muchas personas a falta de información sobre las causas de su fallecimiento atribuyeron su pérdida a el frágil estado de salud que llevó al músico a retirarse de los escenarios después de que sufriera un infarto en 2016 su estado delicado tuvo mucho que ver con su muerte pero la verdadera causa de su fallecimiento fue el coronavirus según el testimonio de rosana torres una de las periodistas culturales más destacadas de españa y persona próxima al cantante y a su familia el pasado 5 de mayo en un programa de radio nacional de españa torres desveló como aute se contagió por coronavirus por ejemplo aunque a vosotros os dejen salir a mí no me dejan salir hasta que no haya una vacuna porque yo soy pegada a una silla de ruedas y esa silla puede ser la transmisora de una enfermedad mortal como le ha pasado a aute al final fue el ortopedista que le fue a arreglar la silla de ruedas el que le contagió el coronavirus él estaba delicado es verdad pero un ortopedista con el que no se tocó no se rozó ni nada que simplemente le arregló la silla hizo que se fuera dijo aute comenzó a triunfar en el pop de la mano de maciel para quien a finales de los 60 escribió piezas como rosas en el mar aleluya y hecho en españa aunque no lanzó su carrera en solitario hasta 1972 62 y y y y y y y y